Buenos días amigos, el día de hoy quiero presentarles una nueva propiedad que estamos recibiendo para alquiler en la zona de Santa Ana. Estamos a 5 minutos del centro de Santa Ana. Es una casa que vamos a alquilar. Tiene dos cuartos, dos baños, cochera para dos carros. Vamos a mostrar. La cochera se alquila completamente amueblada. Es una propiedad preciosa en el centro de Santa Ana. Tiene naturaleza incorporada a la casa. Es una casa muy moderna. Tiene un cuarto en segundo piso con un baño completo y tiene un cuarto en primer piso con baño completo. Quiero mostrarles. Este es, puede ser baño de visitas, pero es baño completo. Y tienen contiguo un cuarto completo también aquí. Que tiene entrada de luz. Como podemos ver, es una arquitectura muy moderna. Con techos muy altos. Es una casa muy iluminada. Es muy ventilada. Arquitectura moderna. Y también, completamente equipada. Toda la cocina, muebles. Preciosa la casa. Mucha ventilación. Estamos muy cerca del centro de Santa Ana. quiero que vean el detalle del jardín que se integra a la casa lo que le da muchísima iluminación, unos ventanales muy bonitos cocina de gas, hornos, refri, lavadora de platos completamente equipada, muy amplia la cocina aquí tenemos también un patio de luz, muy bonito se va a quedar hasta el asador tenemos espacios de bodega, cuarto de pilas y tenemos un segundo piso donde vamos a encontrar el cuarto principal y un baño completo quiero mostrarles desde esta área el patio de luz la casa se encuentra completamente rodeada de árboles y aquí quiero mostrarles el cuarto principal que es un cuarto muy cómodo muy iluminado tiene otro ventanal de este lado y quiero mostrarles la vista del cuarto porque a pesar de tener muchos ventanales se mantiene mucha privacidad como les comenté, se alquila tiene su walk-in closet bastante amplio y tiene su baño principal con ducha y el baño principal tiene salida a una terraza muy bonita un área muy tranquila muy, muy llena de vegetación tiene amplios jardines muy moderna la casa dos cuartos dos baños tiene cuatro bodegas cuarto de pilas completamente amueblada la casa un estilo muy moderno con muchísima iluminación mucha ventilación mucha ventilación muy bonita la casa con esta vista desde el segundo piso me despido no sin antes agradecerles el tiempo y la pueden buscar en nuestra página de internet www.licicastro.com que tengan buen día que Dios los bendiga hasta luego